Camarón descubierto en Panamá fue bautizado como Pink Floyd. Resulta que investigadoras del Museo Nacional de Historia Natural de la Universidad de Potpour descubrieron en las costas panameñas del Pacífico y de nombre técnico Sinalpheus Pink Floyd. Fue bautizado así por los científicos de la misma universidad o para simplificar simplemente se llama Pink Floyd. Es un tipo de camarón con una garra naranja que emite ondas sónicas tan poderosas que puede matar a otros peces pequeños. Mide más de 6.6 milímetros y el sonido de las burbujas de este tipo de camarón al implosionar puede aumentar si varios camarones juntos lo hacen al mismo tiempo. El sonido incluso puede interrumpir comunicaciones submarinas de acuerdo a un reporte publicado en 1946 por la División de Investigación de la Guerra de la Universidad de California. A menudo pongo Pink Floyd mientras trabajo, pero ahora la banda y mi trabajo se reunieron felizmente en la literatura científica, explicó Anker. Uno de los científicos descubridores de este animalito. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.